Gracias por ver el video que a pesar de haber imaginado este espacio tan maravilloso en su sede ha querido apostar un año más a la foto a España y en esta sede y hacer posible una exposición tan ambiciosa y un catálogo que os aconsejo ver también. Me descavena. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una visita de la exposición. Gracias. 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 Gracias.